La Agrupación Dancística de la Universidad Mariana de Pasto realiza para el sábado 2 de febrero una convocatoria para escoger a las personas que harán parte de procesos culturales tanto en danza, teatro y otras especialidades. La Universidad Mariana abre la convocatoria para conformar los semillos artísticos en la danza, el teatro, la música, arte visual y también lo que tiene que ver con la narración oral. En la danza se va a hacer la convocatoria el día sábado 2 de febrero a las 10 de la mañana todos los estudiantes, egresados y funcionarios de la comunidad UNIMAR y en la tarde, a las 10 de la tarde, toda la comunidad en general que desea ser parte de la Agrupación Dancística de la Universidad Mariana. En teatro, en música, en lo que tiene que ver con narración oral y artes plásticas se hace la convocatoria el día jueves 7 de febrero a las 5 de la tarde aquí en la universidad que está completamente abierta a toda la gente que quiere integrar a sus grupos artísticos. La convocatoria es abierta para todo público, no solo a población estudiantil. Esa convocatoria es una invitación a toda la comunidad para que simplemente vengan acá a la universidad y puedan fortalecer sus capacidades artísticas y puedan fortalecer también los procesos artísticos que lidera la universidad hoy en día desde la parte cultural, vinculando a estos grupos artísticos y puedan así proyectar la universidad y el departamento en diferentes escenarios artísticos. Los semillores de danza se hacen más que todo en horarios de la noche. En danza se trabaja los días martes y jueves de 6 a 8 de la noche trabajando todo el proceso de formación artística. En los grupos artísticos de música, danza, teatro también se ubican horarios en horario nocturno como también en horario de fin de semana para que se facilite la participación de todos los integrantes de los semilleros artísticos. De esta manera se escogen las personas que hagan parte de los semilleros de danza y otras especialidades culturales quienes tendrán la oportunidad de representar la región en eventos nacionales e internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!